Le robé una amapola solitaria al camino para ponerla en su pelo. Para ponerla en su pelo, le robé una amapola al camino para ponerla en su pelo. Para ponerla en su pelo, y sentí como de cierto millón le susurraba Romero. La vía la manda a un castigo, viene pidiendo consuelo, y viene solo, y en su carita solo trae ojera y tanto llora, que ninguna lágrima le queda para cantarte señora.